Veintiséis son los soldados que pondrán el alma entera. Once pelearán adentro, los otros batallan de afuera. Lo que importa es que este año volverán con la tercera. Y en este humilde homenaje puede que no nombre a algunos. No se me ofenda muchachos, si acá todos somos uno. Y entre héroes y guerreros voy terminando mi rima. No sin antes recordar nuestros héroes de Malvinas. Que como Messi y el Diego, sin duda son de Argentina. Para bancar las calonetas, viajaron a Medio Oriente hasta en bicicleta. No necesitan ser atletas, el coraje los sacaron de la camiseta. La que nos une en un sueño, que Argentina de esta copa se convierta en dueño. Y al catar la selección no necesita musa. Ya salían los inspirados por un gran pelusa. Coronados de gloria volverán. Protegidos por nuestro ángel en guardián. Con la guerra y la fuerza de un titán. Y el respaldo del mejor capitán. De la alta, la seta, de un chopón, las calonetas. Esta hinchada tiene aguante y es la mejor del planeta. No hay rivales ni dofinas. Las diferencias terminan. No hay bosteros ni gallinas. Todos somos de Argentina. Puedo ver a Messi, ese taco pa' alzando. Y el que anule musa, que lo haga alentando. Tenemos talento en exceso. Y nos confirmo de pol que son de carne y hueso. Ya está afilando los botines. Es el guerrero y delantero del Toro Martínez. Y se los comerá el tibu. Ya con Messi de cacique, son la mejor tribu. Los pondrán en automático como María. Y todos somos fanáticos de Di María. Coronados de gloria volverán. Protegidos por nuestro ángel en guardián. Con la guerra y la fuerza de un titán. Y el respaldo del mejor capitán. Se convertirán en héroes como dijo Marcherano. Y de este mundial se vienen con la copa en la mano. No hay rivales ni dofinas. Las diferencias terminan. No hay bosteros ni gallinas. Todos somos de Argentina. Puedo ver a Messi. Esta copa al saldo y a las calonetas de emoción llorando Y el que anula y mufa, que lo haga alentando